Hola, buenas noches. Mi nombre es Iñaki. Como dijo Reiner, soy fundador y director de la red de jóvenes escritores del Uruguay. Yo digo que es la primera, supongo que es la primera porque no conozco a ninguna otra. Quería hablarles un poco de lo que era la red primero antes que lea algo. La red de hoy surge como una idea de juntar jóvenes escritores. Ahora no somos todos jóvenes, ahora somos escritores. Para que no se estén por la edad. Hacemos gente de cualquier edad que le guste escribir, la sumamos a un grupo de Facebook y de WhatsApp. Así que los que estén interesados me pueden consultar o me pueden buscar en Facebook. En Instagram también estamos como arroba red de escritores UI. Y bueno, son todos bienvenidos a formar Rotary Grupo. A aquellos que les guste la escritura o cualquier cosa que tenga que ver. Antes también agradecer a Diego y a Nancy por la invitación. Y a Dante Agarro por este espectacular lugar que tienen. Les voy a leer un poco de lo que escribo. En realidad no me he conseguido buen escritor. Soy un romántico empedernido. O un depresivo extremo también. Escribo cosas muy románticas o muy tristes. Y a ver, vamos a leer. El primer problema que voy a leer se llama Cuerpo. Dice así. Sueño con ahogarme en la profundidad de tus oscuros ojos. Pienso en perderme en la inmensidad de tu morena piel. Quiero emparagarme con la dulzura de tus bellos labios. Y quedar preso de tus atrapantes brazos por siempre. Yo soy muy corto de las cosas que escribo porque no soy desplayado mucho. A mí lo que me gusta es expresar lo máximo y lo mínimo posible. Entonces lo que busco es con las letras y las palabras reducir todo al mínimo y decir la mayor cantidad de cosas a la menor cantidad de cosas. Ahora voy a leer Sobre Papel. Y dice así. Sobre papel escribo mis sueños. Dibujo tu cuerpo y dejo mi alma. Sobre papel hago que la tinta baile. Que los versos canten y que el mundo se distorsione. Sobre papel escribo tu sonrisa. Y sueño en tus besos fríos y humores. Gracias. Como verán no soy de escribir muy largo. No sé si es algo malo. Es como no me gusta. A ver qué más puedo leer. Traje mis libretas. No vine nada preparado. No elegí nada. Así que bueno. Vamos a empezar. Este va más o menos con la temática del anterior. Se llama La tinta que dejó tu piel. Lo escribí hace unos días. Hace una semana que se te va. Corre por mi sangre la tinta que ha dejado tu piel en mi ser. Y no puedo sacar todo ese oscuro líquido que ahora me corrompo. Por eso te escribo. Llevo marcado tu nombre. Y tu cuerpo. Cuando se pegaron a los mil. Por eso no te olvido. Gracias. Yo tengo el gran defecto de escribir absolutamente todo en el celular. La última semana he estado. Cambié de celular. Y he estado pasando limpio 400 poemas que tenía en el otro celular. Y que no tenía respaldado la nube. Y me quiero matar. Porque mi semana fue pasar poemas de un día. Pero bueno. Y cuadro. Les iba a leer. Ah, déjame un segundo. A mí por lo general me gustan dar sorpresas. Bastantes sorpresas. Y espero que esta sea una linda sorpresa. Se llama Gotas de café. Veo como la lluvia cae sobre tu blanca piel. Y deja marcado en ti su camino. Como si fueran gotas de café. Siento como el calor y rabia de tu ser. Y hace arder mi alma junto a la tuya. Como si fueran gotas de café. Puedo hundirme en la oscuridad de tus ojos. Y nadar en ellos. Así como tú lo haces con los míos. Como si fueran gotas de café. Pruebo la miel de tus dulces labios. Y me empalado con ellos. Entonces me muerdo tu recuerdo. Como si fueran gotas de café. Miro el cielo estrellado. Que delinean tu figura. Y en armonía con tus pecas. La veo tan perfecta. Como si fueran gotas de café. Y estoy agradecido. Feliz. Endulzado. Enamorado. Como si tú fueras gotas de café. Muchas gracias. Y para terminar. No tengo mucho pensado. Les puedo leer otra cosa. No sé si les estoy aburriendo con los entretiempos. Pero yo hablo. Se llama. Como ella destruye mi mundo. Dice así. Quiero mirarte a los ojos. Llegar a tocar tu alma. Y quedarme cerrado a ella. Y que cada momento. De nuestra atormentosa existencia. Esté marcada por la necesidad. De tenernos eternamente. Quiero tocar tu piel. Y sentir como tu sudor. Lentamente me pide. Que entremos en contacto. Quiero que me ruegues. Por mi compañía. En las noches de luna llena. Y en las que no hay luna. Y en las que el invierno. Congela el mundo. Todo para sentirnos. Y sentirme. Y sentirte. Muchas gracias. Por las dudas. Ya que reina la uva de aventura. Mide un metro de 94. Es un dato interesante. Pero adiós. Muchas gracias. 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 Gracias.